Soy un colla chiquitito, vivo solo en mi ranchito Llevo un poncho y un sombrero y unas ojotas de cuero Con mi burro, con mi perro, ya me voy camino a cerro Con mi burro y con mi perro, ya me voy camino a cerro Cuando toco en mi quena, se me van todas las penas Cuando toco en mi quena, se me van todas las penas Soy un colla chiquitito, vivo solo en mi ranchito Soy un colla chiquitito, vivo solo en mi ranchito Llevo un poncho y un sombrero y unas ojotas de cuero Llevo un poncho y un sombrero y unas ojotas de cuero Con mi burro, con mi perro, ya me voy camino a cerro Con mi burro y con mi perro, ya me voy camino a cerro Cuando toco en mi quena, se me van todas las penas Cuando toco en mi quena, se me van todas las penas